El tema para el cual me han convocado es saldo a favor del exportador, sin embargo las últimas modificaciones que han habido a la norma que regula el saldo a favor del exportador que es el reglamento de notas de crédito negociable, tiene relación con lo que es la facturación electrónica que también ha sufrido modificaciones y digamos que está en estos últimos tiempos impulsándose porque hay nuevos obligados. Vamos a desarrollar primero el tema de saldo a favor del exportador y luego voy a iniciar con la facturación electrónica y su relación con la devolución de saldo a favor. Este es el contenido que va a tener mi ponencia el día de hoy. Ok, ¿qué es el saldo a favor del exportador? Como ustedes sabrán, cuando nosotros realizamos operaciones comerciales o productivas, acumulamos crédito fiscal. Normalmente las empresas que realizan venta local, este crédito fiscal lo utilizan contra IGB por pagar o se acumula. En el caso de exportaciones, la lógica es diferente. Nosotros no podemos exportar impuesto. Por este motivo es que este IGB que se acumula como crédito fiscal en la producción de los productos que se van a exportar se devuelve. Esa es la lógica por la cual solamente en el caso de que en las adquisiciones se destinen a productos exportados, el IGB que se acumula como crédito fiscal puede ser solicitado en devolución. ¿Cuándo lo solicitas en devolución? Todo el monto de crédito fiscal que se acumula, para el caso de exportaciones, se le denomina saldo a favor del exportador. Este saldo a favor del exportador, primero se compensa contra el IGB que hay obligación de pagar en el periodo. Una vez compensado contra ese IGB, cambia de nombre y ya no se le denomina solamente saldo a favor del exportador, sino también, sino pasa a ser saldo a favor materia de beneficio. Por eso es que encontrarán estas siglas en muchas partes de la norma del reglamento de notas de crédito no negociables. Saldo a favor materia de beneficio. Este saldo a favor materia de beneficio es el crédito fiscal que podemos compensar contra otros impuestos o solicitar la devolución. Lo podemos compensar contra impuesto a la renta, contra los pagos a cuenta o contra la regularización del impuesto a la renta de tercera categoría. Para determinar el saldo a favor de la exportación, se necesitan los comprobantes de pago, las notas de crédito y débito y las declaraciones de importación y exportación que contengan las adquisiciones que se utilizan para la producción del bien que se va a exportar. Estos se deben registrar en los libros de contabilidad y en los registros de compras y ventas. O sea, se tiene que cumplir con las formalidades del registro para poder hacerse de la devolución de ese crédito fiscal acumulado. Les voy a explicar, pero a ver, la pregunta es, ¿yo puedo solicitar todo el crédito fiscal que se me acumula por periodo? En ocasiones este crédito fiscal puede llegar a sumas importantes. La idea es que sí, se puede recuperar todo ese crédito fiscal que se utiliza para el producto exportado, sin embargo, no puedo recuperarlo todo en un solo periodo. Esto está supeditado a una regla que me pone el reglamento de notas de crédito no negociables, que es en base a las exportaciones embarcadas en el periodo, multiplicadas por el 18% que es como un coeficiente que se utiliza para llegar al límite del saldo a favor del exportador, materia de beneficio que yo puedo solicitar en un periodo. O sea, no puedo solicitar, yo puedo tener mucho crédito fiscal, pero no voy a poder solicitar todo ese crédito fiscal si es que yo no tengo exportaciones embarcadas en el periodo que voy a solicitar. Y no solamente necesito tener exportaciones embarcadas, sino que necesito calcular este coeficiente que es las exportaciones embarcadas por 18%. Ese es mi límite que yo puedo solicitar en un periodo determinado. ¿Qué pasa con el crédito fiscal que yo he acumulado y que debido a que mi límite no me permite, no lo solicito? No se pierde, este crédito fiscal se arrastra, se arrastra a los siguientes periodos. Entonces, digamos, un periodo en el cual yo no exporto, no voy a poder hacerme del beneficio de la devolución de saldo a favor del exportador. Tengo que tener exportaciones embarcadas en el periodo para yo poder solicitar saldo a favor del exportador en ese periodo. Sin embargo, el crédito fiscal se arrastra hasta que puedan, hasta que tengan exportaciones embarcadas puedan obtener el coeficiente multiplicado por 18% y en base a ese límite solicitan en el periodo del monto. Pero, a ver, la norma dice, para hallar este coeficiente, no se ve aquí, el cuadro se ha movido, pero el límite para el cálculo de saldo en el cuadro, lo que debería de verse en el cuadro es, límite de saldo a favor materia de beneficio es igual a las exportaciones realizadas en el periodo por 18%, es lo que debería de verse. Y en la línea de abajo, el saldo a favor materia de beneficio menos el límite, ese monto se arrastra como saldo a favor del exportador para el siguiente periodo, es lo que debería verse en el cuadrito, sino que se ha movido. ¿Qué significan exportaciones realizadas? Porque la norma de reglamento de comprobantes de pago dice exportaciones realizadas. Entonces, hay muchas consultas al respecto sobre exportaciones realizadas, significa exportaciones numeradas, exportaciones embarcadas, exportaciones regularizadas, porque como sabrán, la exportación de un bien se inicia numerando una DUA provisional, que se le llama la DUA 40. Una vez que se embarca, hay un procedimiento para regularizar la DUA provisional, que se puede hacer hasta en el plazo de 30 días, y a esta DUA ya se le llama la DUA definitiva, DUA o DAM, declaración aduanera de mercancías. Actualmente el nombre correcto es declaración aduanera de mercancías, pero por costumbre se le sigue llamando DUA. Entonces, ¿qué dice la norma? No, el cálculo para el límite, para la devolución de saldo a favor del exportador, no es en base a las exportaciones numeradas, tampoco es en base a las exportaciones embarcadas. Según la interpretación de la norma, las exportaciones deberían estar regularizadas para poder solicitarla, para poder utilizarlas en el cálculo del límite del saldo a favor o anterior de beneficio, correcto. Si bien esto no está expresamente considerado en la norma, por eso es que ha habido tantas consultas al respecto, en la práctica en la práctica se interpreta de esa forma. Entonces, para yo poder utilizar, puedo tener muchas exportaciones numeradas y embarcadas, pero si estas no están regularizadas, yo no las puedo utilizar para efectos de calcular mi límite de saldo a favor materia de beneficio. No está expresamente en la norma, repito, sin embargo, en la práctica se aplica de esta manera. Y tiene una lógica, porque lo que pasa es que desde que se enumera la DUA provisional hasta que yo regularizo, pueden haber cambios, pueden haber cambios en el monto, pueden haber emisiones de notas de crédito por variación de precio del bien exportado, o sea, pueden suceder una serie de hechos que hacen que sea diferente lo que yo declaro en mi DUA provisional y lo que ya es definitivo en la DUA 41, que es la DUA definitiva. Ah, en el caso de exportación de servicios, yo quería mencionarlo, esto es algo nuevo, porque lo que pasa es que exportar servicios era bastante complicado y restringido hasta el año pasado. El año pasado se emitió una norma, se modificó la ley del IGB para hacer un poco más abierto el tema de exportación de servicios, esto todavía está, digamos que se está difundiendo poco a poco, porque la norma se ha modificado el año pasado, sin embargo, no hemos visto todavía un gran impacto. En la exportación de servicios también se va a poder solicitar saldo a favor del exportador, esto es importante. Sin embargo, hay que cumplir otra clase de requisitos. Primero, tienes que cumplir con el requisito de que se considere un servicio exportado. Bueno, para esto básicamente se requiere que sea el prestador de servicio un sujeto domiciliado, que aquel que recibe el servicio sea un sujeto no domiciliado en el país, que el servicio que se brinda sea íntegramente consumido en el extranjero y además incluye una formalidad que es el registro, la inscripción del contribuyente peruano del sujeto domiciliado en el registro de exportadores de servicios de la SUNAD. Es muy fácil inscribirse en este registro, se puede hacer a través de la clave SOL. Entonces, digamos que si se cumplen con todas estas condiciones, estamos inscritos en el registro de exportadores de la SUNAD y realizan exportaciones de servicio, pueden hacerse de la devolución de saldo a favor del exportador por exportaciones de servicio por el crédito fiscal que acumulen en la prestación de estos servicios. Además, en general, tanto para la exportación de bienes como para la exportación de servicios, ustedes tienen que incluir en el cálculo por periodo del monto que se les va a devolver las notas de crédito o débito emitidas. O sea, hay que restar o adicionar dependiendo de si se emiten o no se emiten notas de crédito en el periodo. ¿Qué es el PDB exportadores? Así como el PDT, que nos sirve para realizar nuestra declaración de impuestos del IGB o de pagos a cuenta, para el saldo a favor del exportador se ha creado un aplicativo. La SUNAD maneja un aplicativo que se llama PDB exportadores, que es a través del cual se ingresa la información que refleja el crédito fiscal que hay en las adquisiciones y también las ventas, es decir, las exportaciones que se realicen facturadas o embarcadas. Hay una diferencia entre las exportaciones facturadas y embarcadas, eso también. ¿Por qué? Una consulta que recibimos fue, ¿por qué se diferencia? ¿Por qué se diferencian las exportaciones facturadas al momento de llenar el PDT de las exportaciones embarcadas? ¿Alguien sabe por qué se diferencia después de todo lo que he comentado? Se diferencia porque en base a las exportaciones embarcadas se va a realizar el cálculo del límite que yo voy a poder solicitar en el periodo. En base a esas exportaciones es que yo puedo calcular mi límite, yo puedo tener exportaciones facturadas que todavía no han sido embarcadas, pero por esas no puedo calcular el límite de monto que voy a solicitar en devolución en ese periodo. Es por eso que en el PDT hay esa diferenciación. ¿Plazos para resolver las solicitudes? A ver, hasta hace, antes del 5 de mayo, los plazos eran diferentes. Entonces, cuando presentabas tu solicitud de devolución de saldo a favor del exportador y adjuntabas carta fianza por un monto igual o superior al monto que estabas solicitando en devolución, la SUNA debía resolver en dos días hábiles, en un día hábil, perdón, como máximo, esa solicitud de devolución. En el caso de que no se presentara ninguna garantía o carta fianza o póliza de caución, el plazo para resolver era de cinco días hábiles, bastante corto. La SUNA trató en la práctica de respetar estos plazos, sin embargo, a veces había ciertas objeciones por la demora en el cumplimiento de ellos. Es así que el día 4 de mayo se publicó un decreto supremo que modifica el reglamento de notas de crédito negociables. Se modificaron de forma radical los plazos. Ahora, pasamos de un día hábil con carta fianza y cinco días hábiles sin carta fianza a 30 días hábiles como el plazo, digamos, general. Hay dos plazos adicionales en los cuales puede ser atendido mucho más rápido la solicitud, siempre y cuando se cumplan con ciertas condiciones. En el caso de que se quiera solicitar, que se quiera que el plazo aplicable a mi solicitud sea 15 días hábiles, las condiciones son las siguientes. En primer lugar, se exige que más del 70% del monto de las adquisiciones se respalden en comprobantes de pago electrónicos. Es por esto que les he hecho un capítulo de facturación electrónica, porque estamos incorporando el tema de facturación electrónica en el reglamento de notas de crédito negociable. Entonces, para yo hacerme del plazo de 15 días hábiles, en primer lugar, mis adquisiciones tienen que estar respaldadas en comprobantes de pago electrónico, el 70% de mis adquisiciones. ¿Qué quiere decir? Que mis proveedores tienen que emitir facturación electrónica para yo poder solicitar mi devolución en un plazo de 15 días hábiles. Asimismo, otra condición es que haya solicitado, que en los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud, la SUNAN haya entregado al exportador al menos una nota de crédito negociable o un cheque de saldo a favor del exportador. O sea, los 12 meses antes, tengo que yo haberme hecho de una devolución similar. Eso quiere decir que si es la primera vez que solicito saldo a favor del exportador, definitivamente no les va a aplicar el plazo de 15 días hábiles, así tengas más del 70% de tus comprobantes de pago por adquisiciones electrónicos. Tercero, la tercera condición, que en los seis meses anteriores a presentada la solicitud del exportador, no se haya tenido la condición de no habido, se hayan presentado todas las declaraciones del IGB, así como los pagos a cuenta, la determinación de impuesto a la renta a tercera categoría, todos dentro del plazo. Se hayan generado el registro de ventas e ingresos y el registro de compra electrónicos dentro de las fechas máximas de atraso. Bueno, esto es aplicación para aquellos que tienen la obligación de utilizar registros de manera electrónica. La SUNAD ha sacado una norma hace poco referente a registros electrónicos. Ya, digamos que hasta principios de año, los plazos de atraso se habían ampliado, no se aplicaban los que se aplicaban cuando se emitía, cuando los registros se realizaban de forma física o computarizada. En este caso, se crearon unos plazos mucho más amplios para que los contribuyentes se puedan adecuar. Sin embargo, a partir de este año, ya esa posibilidad de contar con plazos de atraso más amplios, ya no se va a aplicar. Entonces, ahora hay que estar pendientes porque la SUNAD nos ha enviado un comunicado hace algunas semanas en la que está manifestando que ya está iniciando con los procedimientos de fiscalización y verificación a los contribuyentes que tienen obligación de llevar registros electrónicos y está sancionando a aquellos que no están cumpliendo. O sea, que hay que tener bastante cuidado y también hay que ver si el registro de ventas electrónico no tiene diferencia con lo que se está declarando en el PDT. Hay un plazo que les están dando para regularizar o subsanar, estén atentos a eso. Es muy importante porque, de lo contrario, las multas son bastante grandes. El tercer plazo, ya mencionamos dos. La modificación dice 30 días hábiles para todos en general. 15 días hábiles si me cumples con esos tres requisitos que es 70% de comprobante electrónico, haber recibido alguna devolución de saldo a favor del exportador 12 meses antes y cumplir con tener la condición de no haber tenido la condición de no habido, registros de compra y venta electrónicos y cumplirlos dentro del plazo de atraso y presentar sus declaraciones de impuestos en los plazos. Existe la tercera opción, que es el plazo de dos días hábiles. Estos dos días hábiles, como anteriormente teníamos, existía el plazo para aquellos que tenían la posibilidad de presentar una garantía. Esto se está conservando. Ahora ya no es un día hábil, ahora son dos días hábiles, pero no significa que basta con la presentación de la carta fianza o garantía, sino que además de eso tienes que cumplir con todo lo anterior mencionado para hacerse del plazo de 15 días hábiles. Es decir, todo lo que tenemos aquí en el A, B y C, se debe cumplir con todos estos requisitos y además tener una garantía por el monto de saldo a favor del exportador que se está solicitando en devolución para que te puedas hacer de los dos días hábiles. Entonces, esa es una de las principales modificatorias que ha hecho este decreto supremo publicado el 4 de mayo. Estos nuevos plazos han entrado en vigencia el 5 de mayo y se aplican a las solicitudes presentadas a partir de dicha fecha. O sea, si presentaron su solicitud en fecha anterior, se aplican los plazos que les comenté anteriormente. Adicionalmente, esto siempre ha habido, el listado de exportadores especiales, digámoslo. Tengo consultas, pero no sé si puedo… Acá te van a alcanzar el micrófono, dame un segundo. Buenas tardes. Mi pregunta es, si se pide con carta de fianza, está bien, en el 70% del monto de adquisiciones, por ejemplo, se realizan operaciones grabadas con el IGB y no grabadas con el IGB, o sea, están exoneradas. Mi pregunta es, ¿qué entra al cómputo del 70%? Todo, todo, porque es lo mismo que hacías con los comprobantes físicos. Cuando se solicitaba saldo a favor del exportador con comprobantes físicos, se incluían liquidaciones de compra, productos primarios exonerados en afectos, exonerados al impuesto a la renta, al IGB, todo. En este caso, el cálculo del 70%. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de liquidaciones de compra, hay una norma que se aplica a partir del 1 de julio del 2018, ya está encima de nosotros esta normativa, y dice que las liquidaciones de compra ahora van a ser electrónicas, también, es la novedad. Y adicionalmente ha impuesto un monto, como ustedes sabrán, las liquidaciones de compra, cuando se emitían de forma física, no existía monto, uno podía emitir una liquidación de compra hasta por un millón, y no había, la ZUNA no te observaba el monto. Actualmente la norma dice que máximo va a ser 80 mil soles al año por persona natural, que es bien poquito, en la práctica, por lo que nos han comentado los empresarios. Adicionalmente, estas liquidaciones de compra electrónica solamente se van a poder emitir a través del portal. Muchas empresas que ya están obligadas a emitir facturación electrónica, han contratado servicios de facturación que están incorporados a su ERP o al sistema que manejan en la empresa. Sin embargo, a pesar de eso, si emites liquidaciones de compra, vas a tener que emitirlas a través del portal ZUNAT. ADEX, como gremio empresarial, ha recogido distintas problemáticas relacionadas a esto y estamos trabajando para ver si les damos un poco de respiro y no les exigimos tanto a las empresas que emiten liquidaciones de compra, porque la realidad es bastante distinta y eso lo tenemos en claro. La norma es demasiado estricta, la norma que se ha emitido es demasiado estricta. Entonces, en conclusión, todo. Todo se utiliza para calcular el 70%. El listado de exportadores especiales, como les comentaba. Este listado de exportadores ha existido desde antes, no es una modificación, no es una novedad. Sin embargo, sí lo pongo porque hay una adición que se le ha hecho entre los requisitos. Entonces, ¿quiénes entran a este listado? Este listado lo evalúa y lo publica la ZUNAT, lo hace dos veces al año, en enero y en diciembre, no, en julio y en diciembre, si no me equivoco. Este listado, para que los exportadores sean incluidos dentro de este listado, implica que cumplan varios requisitos que son bastante estrictos. Vamos a numerarlos para que tengan conocimiento. Empezamos. Primero, tienen que llevar de manera electrónica los libros y registros que correspondan de acuerdo a las disposiciones vigentes. O sea, tienen que cumplir con todas sus obligaciones formales y llevar los libros y registros que les correspondan. El monto de sus activos fijos netos, declarado en el último ejercicio grabable anterior, o sea, en el ejercicio anterior, en que se realice la publicación que saca la ZUNAT, no debe ser menor al monto solicitado en devolución de saldo a favor del exportador en los últimos seis periodos mensuales vencidos al mes anterior al de la publicación del listado. Todo esto lo evalúa la ZUNAT. O sea, la ZUNAT tiene toda la información de las solicitudes de devolución que ustedes presentan, de todas aquellas aprobadas y en base a eso realiza el cálculo. Ustedes también declaran los activos fijos, o sea, que toda esa información la tiene ZUNAT. Los ingresos del último ejercicio grabable anterior, aquel en que se realiza la publicación, no debe representar más de diez veces el monto de los activos fijos netos declarados en dicho ejercicio. De igual forma, los ingresos también los declaramos cuando declaramos nuestro impuesto a la renta. Entonces, todo este informe, tienes que cumplir el exportador, la empresa exportadora, estos requisitos para que lo puedan incluir en el listado, en ese listado especial de exportadores. Tienen que tener un costo de venta no mayor al 80% de los ingresos declarados en cada uno de los dos últimos ejercicios grabables, anteriores a aquel en que se realice la publicación de este listado. Haber realizado cuanto menos tres operaciones de exportación en el ejercicio grabable anterior, aquel en el que se realice la publicación del listado. Puede ser en el año anterior. En los últimos 24 periodos mensuales vencidos, al mes precedente, no haber tenido la condición de no habido, registrar no menos de cinco trabajadores en la forma continua, no encontrarse omiso a la presentación de ninguna declaración determinativa o informativa, ojo, haber declarado operaciones de venta y o compras en forma continua, no haber suspendido actividades, que el importe de las compras sujetas al spot y o régimen de retenciones y o percepciones en su conjunto represente no menos del 50% de las compras grabadas declaradas en los últimos 12 periodos mensuales vencidos al mes precedente a la publicación de este listado. Bastante exigente, digamos, los requisitos. Adicionalmente, en esta actualización, en esta modificación de la norma, se ha agregado el tema de la facturación electrónica, ¿no? Entonces, se ha puesto respecto de las comunicaciones de compensación o de las solicitudes de devolución presentadas en los últimos seis meses, este es un requisito adicional, respecto de las comunicaciones de compensación o de las solicitudes de devolución presentadas en los últimos seis periodos mensuales vencidos al mes precedente a la publicación del listado, más del 70% del monto de las adquisiciones a que se refiere, bueno, en este caso, el inciso A del artículo 8 del reglamento de notas de crédito negociables se respalden en comprobantes de pago electrónico, como les comentaba. Este es el inciso que se ha agregado. Este listado ya existía desde antes de la modificación. En la modificación, lo que se ha agregado es que, además, también se les exige tener el 70% de comprobantes electrónicos. Entonces, actualmente, si ustedes ingresan al portal de SUNAT, estas diapositivas se las van a compartir y está hipervinculado, o sea, que pueden hacerle clic a la parte verde donde dice listado de exportadores que no requieren garantía y les va a aparecer los listados de los últimos periodos publicados por la SUNAT. Son las empresas que pueden solicitar la devolución del saldo a favor del exportador y les van a devolver en el plazo de dos días hábiles sin presentar garantía. Son los exportadores con tratamiento especial pero también bastante exigentes los requisitos que tienen que cumplir. Sí. con el operador económico autorizado. En realidad, los requisitos para ser operador económico autorizado son más amplios, porque no solamente se le hace una evaluación de sus obligaciones tributarias, sino también hay una evaluación de seguridad logística, financiera, entonces para certificarse como operador económico autorizado, en realidad los requisitos son mucho más amplios, pero definitivamente este es como una parte de lo que yo tengo que cumplir para ser OEA, es una parte, hay más exigencias para ser OEA. Buenas tardes, una consulta referente a los plazos en cuándo se aplica también a los pricos. Los plazos se aplican a todos, lo que sucede es que probablemente muchos pricos cumplan con los requisitos que acabo de comentar, estos que son bastante largos, entonces estén en el listado de exportadores que no necesitan garantía y lo más probable es que a ellos se les aplique los dos días hábiles, pero porque están dentro de este listado, ¿no? Si no, son los 30 días, son los 15 días, perdón, los 30 días que están mencionando. Los 30 días son, es el plazo general para todos. Si yo cumplo ciertos requisitos que ya enumeré, son 15 días hábiles, o sea, un poquito más rápido y si yo puedo presentar carta, fianza o póliza de caución, el plazo se reduce aún más y son dos días hábiles. Sin embargo, además de esto, hay un listado de exportadores especiales que cumplen con toda esta serie de requisitos que no necesitan garantía y que el plazo que se les aplique es de dos días hábiles. ¿No? Las notas de crédito no negociable. Para aquellos que ya llenaron su solicitud de saldo a favor del exportador, llenaron su PDB exportador y están listos para solicitar, presentan su solicitud, la SUNAR les resuelve dentro de los plazos que se han fijado, la forma de devolución, la norma en primera instancia señala que se devuelve a través de notas de crédito no negociables. Por eso que la regulación del saldo a favor del exportador se encuentra dentro del reglamento de notas de crédito no negociable. Sin embargo, al momento de que yo lleno mi solicitud, yo solicito que esta nota de crédito no negociable se redima y me emitan en lugar de esto un cheque no negociable por el monto de la devolución de saldo a favor del exportador. Acá hay una salvedad, no hay que olvidarnos de solicitar eso al momento de presentar la solicitud, dentro de la solicitud hay que consignar esa información. Sobre la fiscalización o verificación, en saldo a favor del exportador muchas veces se realizaba una pequeña verificación, así decía la norma anterior. Esta verificación o fiscalización especial que es como la habían denominado demoraba un plazo de 15 días hábiles, tomaba un plazo de 15 días hábiles. Actualmente con la modificación ha desaparecido esta fiscalización especial, o sea, ya no, la norma ya no menciona ninguna fiscalización especial, sin embargo, en sus cláusulas menciona el tema de que la SUNAD está en posibilidades de realizar verificaciones o fiscalizaciones sobre la información que se presente para solicitar la devolución. En ese sentido, si ya no hay un plazo para fiscalizaciones especiales contenidas en la misma norma, se aplicarían las fiscalizaciones del código tributario, ojo. Entonces, ¿cuáles son, solamente para recordar, cuáles son las fiscalizaciones consideradas en el código tributario? tenemos tres, ¿no? La fiscalización parcial electrónica que se incorporó hace un par de años, me parece, que es una fiscalización que la hace SUNAD desde sus oficinas con toda la información que se envía a través de los sistemas electrónicos, ahora cada vez, digamos, tienen más información porque están obligando a que los contribuyentes incluso ahora emitan facturas electrónicas, es decir, ellos cuentan con mucha información. Para esta fiscalización parcial, revisan la información desde sus oficinas, si encuentran alguna observación, envían vía el portal SOL, vía la clave SOL, les envían las observaciones al contribuyente y el contribuyente se encarga de absorberlas también vía portal, ¿no? El plazo para esta fiscalización es de 30 días hábiles. En el caso de la fiscalización parcial, esta fiscalización sí implica que la SUNAD vaya a las oficinas de la empresa y recabe información que no puede obtener desde sus oficinas y el plazo para esta fiscalización es de 6 meses. Y la definitiva que muchos conocerán que es la fiscalización de un tributo y un periodo específico y puede llegar a tomar hasta 12 meses, ¿no? Entonces, estas son las 3 fiscalizaciones que también se aplicaban, ojo, también se aplicaban antes de la modificación, sin embargo, ahora desapareció la fiscalización especial de 15 días hábiles y solamente tenemos las fiscalizaciones consideradas en el código tributario. La facturación electrónica, he querido hacerles un comentario sobre facturación electrónica porque es muy intensivo últimamente la difusión que se está haciendo debido a que a partir de este año la gran masa de contribuyentes que son las empresas medianas y pequeñas se van a ver obligadas a emitir facturación electrónica y muchas veces y hasta el momento no lo saben o no están al tanto de eso. Entonces, es importante saber así como la empresa exportadora requiere que sus proveedores emitan electrónico para poder beneficiarse de plazos más rápidos en la devolución de saldo a favor del exportador, hay otras empresas que no necesariamente son proveedores de exportadores pero que ya tienen la obligación de emitir electrónico. Entonces, les vamos a hacer aquí un alcance. ¿Quiénes son los obligados a emitir facturación electrónica ya a partir de este año? Aquellos que a partir del año 2017, o sea, durante el periodo 2017, hayan tenido ingresos anuales iguales o mayores a 150 UITES. ¿Ok? Aquellos que en el 2017 tuvieron ingresos iguales o mayores a 150 UITES, serán obligados a emitir facturación electrónica a partir del primero de noviembre del año siguiente, en este caso, a partir del, en este año, a partir del primero de noviembre del 2018. O sea, que si el año pasado tuvieron más de 150 UITES, este año tienen que prepararse hasta porque a partir del primero de noviembre ya están obligados a emitir facturación electrónica. los nuevos inscritos al RUC. Todo aquel, a partir del 2018, todo aquel que se inscriba como nuevo contribuyente en el RUC, esté afecto al régimen general, régimen especial o MIPE, tiene la obligación de emitir facturación electrónica a partir del primer día calendario del tercer mes siguiente al de su inscripción. ¿Ok? Los emisores voluntarios. Hay muchos emisores que la facturación electrónica salió desde el año 2015. Muchos empezaron a ser obligados los contribuyentes de mayor tamaño, los PRICOS nacionales, los PRICOS regionales y así. Se han ido incorporando de acuerdo a los ingresos anuales que tienen. Sin embargo, todas las empresas podían ser emisores electrónicos voluntarios. A lo mejor se preparaban para cuando ya la obligación se les venía o porque les funcionaba, porque también se puede emitir a través del portal SOL. Entonces, a veces es mucho más sencillo emitir una factura a través del portal SOL, si es que no se tiene una gran facturación, un gran número de facturas emitidas en el periodo, entonces era mucho más práctico. Entonces, muchos empezaron a ser emisores voluntarios, o sea, la SUNAN no los obligaba a ser emisores, sin embargo, ya empezaron a acogerse de forma voluntaria. Lo voluntario se acaba a partir de este año, porque aquel emisor voluntario hasta el año pasado, hasta el 31 de diciembre del 2017, se va a volver obligatorio a partir del 1 de noviembre del 2018. O sea, todos aquellos que fueron voluntarios, aún cuando no cumplan con el requisito de tener más ingresos, ingresos mayores a 150 UITs, ojo, se van a ver obligados, ¿por qué? Porque fueron voluntarios y ahora los van a ser obligatorios. Además, aquellos que sean voluntarios a partir de este año, o sea, yo no tengo obligación, no tuve ingresos en el 2017 mayores a 100 UITs, o sea, no tengo obligación de emitir facturación electrónica a partir de este año, sin embargo, me acomoda emitir desde el portal, por ejemplo, o sea, me va bien utilizar la facturación electrónica de la clave SOL y empiezo a emitir de forma voluntaria. ¿Qué pasa con ellos? Se van a ver obligados a emitir facturación electrónica a partir del primer día calendario del sexto mes siguiente de emitido el primer comprobante electrónico, es decir, seis meses como voluntarios y a partir del sexto mes van a volverse obligatorios, a pesar que no cumplan con algunas de las condiciones mencionadas anteriormente. Los exportadores, exportadores de bienes o exportadores de servicio en general, todos los exportadores son obligados en el caso de exportación de bienes a partir del primero de julio del 2018. Había una, esta norma, la norma de facturación electrónica publicada, se publicó una modificatoria anterior en la cual decía que tenían que tener más de 75 UITs de ingresos anuales para verse obligados. Actualmente eso se modificó y en el caso de exportación de servicios son obligados todos los exportadores que utilicen la declaración aduana de mercancías para exportar bienes. O sea, los que utilicen la declaración simplificada no están obligados, sino todos aquellos que utilicen la DAM, la DAM regular, van a verse obligados a emitir facturación electrónica más allá de los ingresos o más allá del número de ingresos por exportaciones que tengan en el año, todos son obligados a emitir facturación electrónica. En el caso de la exportación de servicios, eso ya es a partir del 1 de enero del 2018. O sea, todos los exportadores de servicios tienen obligación de emitir facturación electrónica si quieren prestar servicios a uno domiciliado, el comprobante de pago que emitan necesariamente tiene que ser electrónico. Además, como les comenté anteriormente a raíz de la pregunta, la emisión de las liquidaciones de compra a partir del 1 de julio del 2018, todas las liquidaciones de compra se van a emitir a través del portal SOL y van a tener como límite anual 80 mil soles por persona natural. Hay que tener en cuenta también esto. ¿Qué pasa si yo estoy obligado pero por desconocimiento no inicio mi facturación electrónica? ¿Cuáles son las consecuencias? La SUNAD ha emitido dos informes el año pasado sobre las consecuencias de no acatar la obligación de emitir facturación electrónica. Mediante el informe 053-2017 manifestó que si un sujeto designado como emisor electrónico del sistema de emisión electrónica emite un comprobante de pago en formato pre-impreso, es decir, de forma física, por una operación por la que está obligado a emitir un comprobante de pago electrónico, aquel documento no reunirá una de las características establecidas en el reglamento de comprobantes de pago configurándose la infracción tipificada en el numeral 2 del artículo 174 del código tributario, salvo que dicho incumplimiento se origine por un evento no imputable al contribuyente, caso fortuito o fuerza mayor, por algún motivo un desastre natural, no sé, un temblor que ahora está de moda hizo que mis computadoras se destruyan y no puede emitir, entonces en esos casos es posible con ciertas condiciones hay ciertos requisitos se puede emitir de forma física, salvo en esos casos si no cumplo con la obligación de emitir facturación electrónica me veré en la sanción, en la infracción del artículo 174 numeral 2, ¿cuál es la sanción para esta infracción? La sanción es el 50% de la UIT y esto es por oportunidad, es decir, si la SUNAT realiza una fiscalización y a los obligados a emitir facturación electrónica los encuentre emitiendo de forma física y no hay ningún evento que no sea imputable que les obligue a emitir de forma física, en la primera oportunidad les ponen la sanción del 50% de la UIT, a partir de la segunda oportunidad puede aplicar cierre, cierre hasta que subsanen o regularicen la obligación de emitir facturación electrónica. ¿Pero esta es la única consecuencia? No. Hay otra consecuencia que es aún más grave en realidad, digamos que 50 UIT es bastante pero se podría salvar. Mediante el informe 059 2007 la SUNAT emitió el siguiente informe. Si un sujeto designado como emisor electrónico del sistema de emisión electrónica emite un documento en formato preimpreso por una operación por la que está obligado a emitir un comprobante de pago electrónico las consecuencias son el comprobante no servirá para deducir costo o gasto para el impuesto a la renta. Entonces volvemos a las modificatorias que tiene modificatorias de los plazos para resolver las solicitudes de saldo a favor del exportador. Digamos que yo recibo los comprobantes de pago y no llego al 70% que me exige para cumplir el plazo de 15 días o de 2 días. Entonces el exportador puede decir no hay problema porque yo puedo esperarme el plazo de 30 días pero esa no es la única consecuencia. Hay que averiguar si el proveedor del servicio o de la adquisición que estoy teniendo para elaborar mi producto exportado está o no en la obligación de emitir electrónico, de emitir facturación electrónica. ¿Por qué? Porque yo pierdo yo como adquiriente del servicio o comprador del bien en el caso que sean insumos pierdo el derecho a deducir como costo gasto el monto que está considerado en el comprobante de pago. ¿Por qué? Porque mi proveedor tenía la obligación de emitir facturación electrónica y como no cumple con su obligación yo me veo perjudicado porque no puedo deducir ese comprobante de pago como costo o gasto para efectos del impuesto a la renta. Por lo tanto tengo que pagar más impuesto a la renta por esos montos que no puedo deducir. Asimismo el comprobante no se puede utilizar para deducir crédito fiscal ahora nos estamos refiriendo al IGB salvo que el pago total de la operación se haya hecho utilizando medios de pago y que cumplan los requisitos del reglamento de la ley del IGB ok pero qué pasa con los montos por los cuales no tengo obligación de utilizar medios de pago y no utilizo medios de pago simplemente pierde el derecho al crédito fiscal si pierde el derecho al crédito fiscal significa que también pierde el derecho a solicitar la devolución de salvo a favor del exportador por esos montos de IGB ojo hay que tenerlo presente entonces hay que también contactarse con los proveedores y capacitarlos o informarlos sobre el tema de la facturación electrónica porque a partir de este año como ya hemos comentado un gran número en realidad la mayor parte de contribuyentes están siendo obligados a emitir facturación electrónica y esto va a tener serias consecuencias en el caso de que no se aplique no solamente para las empresas obligadas sino también para los clientes para las empresas con las cuales operan entonces es importante no solo verificar si tenemos la obligación de emitir facturación electrónica sino también si nuestros proveedores tienen o no la obligación de emitir facturación electrónica aquí les he puesto un link para que eso es digamos que la SUNAY ya lo ha puesto como en ABC hay una página para comprobante de pago electrónico y aquí a través de este link pueden ustedes ingresar su RUC y verificar o sea si no estoy seguro si llegué a unos 150 IT no estoy seguro si soy exportador de servicios cuando me toca empieza el primero de enero el primero de julio el primero de noviembre no sé si liquidaciones de compra sí o no entonces pueden ingresar este link digitan su RUC y van a va a salir si salen si aparecen en el listado es porque están obligados a emitir facturación electrónica entonces más fácil que eso creo que imposible bueno eso es todo estoy abierta a preguntas sí buenas tardes este señorita mire yo declaré mis en este caso el el PDB declarado mi PDB hasta el año 2016 diciembre 2016 ahora me encuentro en una auditoría externa contratada por la empresa y me está observando en que en mi PDT 621 yo estoy jalando en este caso el saldo a favor del exportador y lo compenso contra mi impuesto a la renta entonces me observan en este caso de que como yo dejé de declarar mis PDB mensuales no tengo el beneficio en este caso de compensar ese IGB contra la renta ¿eso es correcto? a ver para entender tu consulta o sea tú has compensado sin utilizar el PDB de exportadores después del 2016 mi último PDB declarado fue hasta diciembre 2016 dejé de declarar mi PDB no he solicitado aún la devolución lo dejé ahí en stand by pero sin embargo en mi PDT 621 sigo compensando mi IGB a favor contra la renta en la casilla de saldo a favor al exportador ya en el PDB del 2016 en lugar de poner solicitar en devolución pusiste compensar compensar exactamente el último PDB está como compensar ya y solamente estás utilizando el crédito fiscal acumulado hasta ese PDB bueno sí porque es un monto considerable no habría observación siempre y cuando estés utilizando el monto que se acumuló hasta el último PDB que presentaste correcto si estás tratando de compensar crédito fiscal por periodos posteriores necesariamente tenías que haber elaborado el PDB exportadores y también respecto al PDB en cuanto a las embarcadas si bien es cierto según el cronograma de vencimiento por ejemplo para el caso mío es cada 14 o cada 15 de acuerdo al mes este yo consulto a su nada aduanas en la opción embarcadas y me cargan unas mínimas embarcadas que en este caso yo las declaro en mi PDT posteriormente cuando voy a declarar en este caso el PDB es una de aduanas me ha actualizado las embarcadas de ese mes estoy obligado en este caso a rectificar mi PDT puesto que al final el monto que yo consigne el PDT en embarcadas debe ser el mismo que yo consigno en el programa PDB estoy obligado a rectificar lo que pasa es que en el periodo tú tienes que declarar todas las exportaciones embarcadas a ver la SUNAT no entiendo por qué no te comunica yo entiendo que tú tienes un agente de aduanas y el agente de aduanas conoce la fecha de embarque entonces el agente de aduanas es quien informa a la empresa la fecha de embarque de la exportación y en base a eso es que la empresa realiza su declaración así es como debería funcionar no entiendo por qué no tienes el monto total de exportaciones embarcadas en el periodo y por qué dependes de SUNAT si la información la tienes tú a través de tu agente de aduanas ya en todo caso el problema sería el agente de aduanas porque puntualmente ahí me pasó un caso de que el PDB me pide la fecha regularización de las embarcadas y SUNAT muchas veces carga la embarcada pero no me consigna la fecha regularización aún entonces por ahí es algo contradictorio porque yo no puedo cerrar ese PDB si no tengo la fecha regularización que me da en este caso el portal SUNAT claro lo que pasa es que como les comentaba la norma no especifica que la exportación tiene que estar regularizada no especifica pero para efectos del cálculo es preferible considerar las exportaciones regularizadas ¿me entiendes? es preferible considerar ¿por qué? porque pueden haber ese tipo de observaciones que el monto sea diferente ¿por qué? lo que pasa es que entre la provisional y la definitiva pueden surgir mucha digamos puede ser que haya una variación en el precio y emitas una nota de crédito entonces el monto es diferente ¿no? entonces y ese monto te sirve para calcular tu límite entonces puede haber una diferencia pero la información de primera mano te la va a dar el agente de aduanas que es quien trabaja para ti ¿no? tú lo has contratado al agente de aduanas para que te realice el trámite de exportación que también lo podrías hacer directamente correcto muchas gracias buenas tardes mi consulta va por el lado de exportador de servicios en mi caso yo soy diseñador de páginas web y tiendas virtuales ya puedo empezar a como recién me hice en sus diapositivas que recién este año se ha aperturado ya puedo empezar a usarlo ya tú ya puedes exportar servicios me imagino que bueno exporto eres un domiciliado tienes RUC ¿no? asumo tu cliente está en el extranjero y la utilización del servicio prestado se va a realizar íntegramente en el extranjero en el exterior ya el único requisito que te faltaría es que ingreses a tu clave SOL y te inscribas en el registro de exportadores es muy sencillo buscas el link registro de exportadores y te registras a partir de ese momento ya puedes realizar exportación de servicios o sea emites tus comprobantes de pago ojo electrónicos si no tienes un sistema puedes utilizar el del portal web ¿ok? emites tu comprobante de pago electrónico y en el caso de que tengas crédito fiscal por las adquisiciones digamos que no sé tú haces el servicio web pero por ahí pagas tienes algún tipo de adquisición grabada con IGB ese IGB que se acumula lo puedes solicitar en devolución ya pero usted comentó de que recién se estaba implementando no esto es simple la norma se modificó el año pasado ya está vigente desde el año pasado ya podemos exportar servicios ¿no? lo que pasa es que no se ha difundido porque por mi experiencia tengo a veces empresas que vienen y no saben que están exportando servicios que siguen agregándole el IGB a sus servicios que prestan a no domiciliados y que son consumidos íntegramente en el exterior pero le siguen agregando el IGB porque les queda la duda o porque siguen aplicando la normativa anterior en la cual era bien restringida bien restringidos los servicios por los cuales se podían considerar exportación y había una lista que era el apéndice 5 de la ley del IGB los cuales consideraba solamente ciertos servicios desde el año pasado no tengo ahorita la fecha no la recuerdo pero desde el año pasado ya se pueden exportar servicios sin tener estas limitaciones los únicos requisitos son los que te digo quien preste el servicio tiene que ser un sujeto domiciliado en el país obviamente con RUC el cliente tiene que ser una persona no domiciliada en el país o sea no tiene RUC está en el extranjero el servicio que tú estás prestando tiene que utilizarse económicamente fuera del país o sea en el extranjero y adicionalmente el requisito formal es que tienes que inscribirte en el registro de exportadores ingresas a tu clave sol te inscribes y a partir de ese momento puedes empezar a emitir facturas por exportación de servicio sin IGB porque en la exportación de servicio no se aplica el IGB pero por el IGB que tú pagas en las adquisiciones para prestar este servicio digamos tienes un local utilizas una computadora que consume luz este compras equipo de cómputo para realizar el servicio no sé de acuerdo a tu rubro entonces tú pagas un IGB si solamente te dedicas a exportar servicios no realizas servicio local entonces ese IGB que tú acumulas como no tienes IGB para compensar porque no prestas servicios en el Perú ese IGB lo puedes solicitar en devolución tal cual como se aplica para exportación de bienes correcto gracias ¿qué tiempo nos da más o menos la SUNAT para poder prepararnos para o atender alguna consulta de fiscalización electrónica la fiscalización parcial electrónica se inicia mediante una comunicación a través de su buzón sol o sea cuando ustedes estén en fiscalización parcial electrónica van a enterarse porque les llega una notificación electrónica a partir de ese momento la SUNAT les da 10 días para que subsanen regularicen les sugiere qué es lo que deben hacer muchas veces porque a veces son temas de sistema entonces les sugiere qué deben hacer y a través del sistema en el caso de que no exista ninguna ningún digamos impuesto que no se pagó les comunica la finalización de la fiscalización parcial todo es a través del buzón sol el plazo total es 30 días hábiles pero para subsanar la SUNAT les da 10 días hábiles desde iniciada la fiscalización parcial señorita una consulta es con respecto a lo que es la compensación de respecto a lo que es la compensación del saldo a favor del exportador con la renta yo tuve una fiscalización el año pasado y me dijeron que no había ningún problema que no era necesario declarar el PDB que lo podía compensar directamente siempre y cuando yo tenga un IGB de saldo a favor del exportador porque me indicaron que en el reglamento del IGB en el artículo 85 si no me equivoco dice que se puede compensar con renta y no especifica que se tiene que declarar el PDB poniendo la opción compensación pero en el reglamento de notas de crédito negociable si especifica que para compensar o solicitar la devolución hay que hacer el PDB para la devolución sí pero para la compensación lo que pasa es que tú haces el PDB si marcas compensar no tienes que presentar tu solicitud si quieres si quieres la devolución presentas la solicitud física o a través de tu portal de tu buzón y le adjuntas el PDB ¿me entiendes? lo que pasa es que es un requisito porque es un formulario el reglamento de notas de crédito negociable dice mediante el formulario se deberá declarar las adquisiciones y las exportaciones embarcadas realizadas ¿y por qué es necesario? porque mediante el PDB tú concluyes cuánto es el monto que tienes por periodo para que solicites la devolución o compensación en el PDT tú tienes todo tú vas declarando y se va acumulando pero en el PDB tú diferencias en cada periodo cuál es el límite y cuál es el monto máximo que yo puedo o solicitar en devolución o si no quiero que me devuelvan compensarlo con impuesto a la renta pagos a cuenta ¿no? pero entonces ¿estaría mal esa compensación? no, no sí procede la compensación es justamente justamente o sea, en el PDB no hay ningún problema no, con el PDB con el PDB lo que pasa es que en el PDB tú especificas cuánto es el monto o sea, tú en el PDB en el PDB concluyes cuánto es el monto máximo en el periodo que puedes compensar tú puedes tener mucho crédito fiscal en tu PDT pero por periodo tú no puedes utilizar todo el crédito fiscal y si yo tengo un pago a cuenta de impuesto a la renta que hacer de 500 en ese periodo hasta ese periodo yo puedo tener un millón de crédito fiscal acumulado sin embargo en ese periodo una vez que yo lleno mi PDB concluyo por el límite que no puedo utilizar el millón sino mucho menos digamos menos que 500 que es lo que tengo que pagar por pago a cuenta del impuesto a la renta entonces por eso es importante llenar el PDB para ver cuánto es el monto que tú puedes utilizar en el periodo para compensar contra otros tributos en este caso puede ser pago a la renta pago del impuesto a la renta claro bueno lo que me sorprendió fue que el fiscalizador me dijo no, no hay ningún problema puedes compensarlo me dijo ¿puedes compensarlo? sí pero si necesitas el PDB sí necesitas el PDB para poder compensarlo es el único formulario en el cual tú consignas cuál es el monto máximo que puedes compensar por periodo en el PDT no dicen en el PDT está todo gracias señorita un favor yo soy nueve en la SUNAD o sea mi ingreso inclusive ha sufrido una modificación y mi ingreso está nuevamente el 3 de mayo de este año y yo estoy en ventas como ventas y exportación yo quiero saber según lo que usted ha dicho que a los 6 meses recién me correspondería hacer una facturación electrónica no eres nueva nueva inscrita en el RUC a eso te refieres a partir del tercer mes a partir del tercer mes si yo en ese lapso tengo algunas ventas no exportaciones estoy hablando solo ventas y ya a los 3 meses de efectuada esa venta ya tengo obligación de hacer facturación electrónica correcto a partir del primer día calendario de tercer mes contados desde tu fecha de inscripción en el RUC pero por esa venta por ejemplo en el primer mes o segundo mes pasando a la fecha que le he dicho haga yo alguna venta ya tengo en el tercer mes obligatoriamente que presentar esa facturación electrónica no a ver antes o sea durante los primeros tres meses no tienes que emitir facturación electrónica de forma obligatoria la podrías emitir de forma física pero ha salido una regulación especial en la cual te otorgan cierta cantidad un cierto número de facturas que puedes emitir de forma física ahorita no he traído el número la norma ha salido esta semana ya hay una hay una limitación además que estás una vez que ya eres emisor de facturación electrónica tienes que incorporarlas una vez que ya te haces obligado de emitir facturación electrónica tienes que incorporar aquellas que emitiste física o sea las anteriores que emití físicamente correcto hay una regulación en el día bueno el día de hoy no la he traído pero una regulación que ha salido hace una semana ¿a partir de cuándo? ¿sabe? la ¿qué? esta norma esta norma se aplica a partir del día siguiente de publicado o sea ya está en vigencia pero ¿qué días que se ha publicado? te puedo pasar la información después ahorita no la tengo en la cabeza a través de correo electrónico y hay una última pregunta y si yo después de esos tres meses hiciera alguna exportación así obligatoriamente tiene que ser factura electrónica correcto no y necesariamente a partir del tercer mes así no exportes ojo todo a partir del tercer mes ojo lo que pasa es que si eres nueva inscrita en el RUC así no exportes a partir del tercer mes o sea sería agosto por ejemplo si estoy en mayo en agosto junio, julio, agosto correcto pero mi primera declaración jurada que voy a hacer va a ser obligatorio hasta el 20 de junio tengo ¿se cuenta a partir del 20 de junio o a partir del 3 de mayo que es mi ingreso? de la fecha de inscripción en el RUC correcto o sea sería agosto ya muy amable gracias buenas tardes una consulta en el caso de una empresa que no haya solicitado salvo a favor del exportador durante muchos años por desconocimiento por ejemplo ¿hay un año en el que prescribe la solicitud de devolución? si nunca solicitado y tienes mucho crédito fiscal acumulado la regla es que tienes que presentar el PDB de los 12 meses anteriores o sea mínimo porque por ejemplo tienes acumulado 5 años no es que tienes la obligación de presentar PDB de los 5 años porque sería un trabajo no la norma dice si es la primera vez que solicitas mínimo tienes que adjuntar los PDB de los 12 últimos periodos en este caso se hizo un pedido en el año 2003 que fue la última vez y luego bueno tal vez por desconocimiento no se hizo y recién se está haciendo el año pasado igual 12 meses mínimo 12 meses anteriores pero o sea que habría un hablamos de unos 15 años en que no se ha solicitado la devolución hay un año en que ya prescribe y no se puede no el crédito fiscal siempre y cuando lo tengas diferenciado en tus registros de compras tengas las comprobantes de pago que sustenten porque lo que qué es lo que sucede esto es como una primera vez para la empresa por más que lo ha solicitado hace muchos años va a ser como la primera vez que solicita entonces lo más probable es que si bien la norma ya no lo dice pero lo más probable es que reciban una fiscalización porque como me imagino el crédito fiscal acumulado es un buen monto un monto considerable y la SUNAT y son 15 años acumulados lo más probable es que la SUNAT vaya a hacerles una pequeña fiscalización ¿no? parcial electrónica no creo porque no hay información electrónica de tantos años pero sí una parcial probablemente es lo más probable tengan listo toda la información de los periodos no prescritos porque si bien tú presentas 12 meses antes la SUNAT te puede fiscalizar todos los periodos para atrás que no hayan prescrito yo le consultaba porque hace un tiempo hice la misma consulta y me dijeron que en el año perdón 5 años antes ya prescribía no no prescribe el crédito fiscal se sigue arrastrando tú lo sigues arrastrando lo tienes en el PDT me imagino sí el crédito fiscal acumulado claro me refiero a la posibilidad de pedir la devolución ah el monto el monto es correcto la posibilidad de solicitar la devolución de los montos anteriores a 5 años es correcto prescriben pero acuérdate que se cuenta a partir del 1 de enero del año siguiente al periodo o sea podrían ser hasta 6 años tienes que hacer el cálculo es correcto es correcto 6 años en la práctica para atrás los montos acumulados no se van a poder solicitar en devolución solamente de los no prescritos es correcto es decir puedo pedir físicamente la devolución pero los años anteriores a la prescripción se continúan como crédito fiscal es que eso dice el código tributario prescribe la devolución en ese caso de pagos gracias vamos a continuar con las consultas de nuestros usuarios que ahorita tienen transmisión en vivo si tenemos dos preguntas la señorita Romelita pregunta soy una empresa textil y mi proveedor ubicado en Juliaca no me entrega factura por sus productos en estos casos puedo solicitar el saldo a favor al exportador con boleta de venta entiendo que no tiene comprobante de pago de las adquisiciones definitivamente no no es posible solicitar no tiene con qué demostrar por eso es importante exigirle al proveedor que le emitan los comprobantes de pago y en el caso de verse obligados a emitir facturación electrónica que les emitan el comprobante de pago electrónico para que puedan usar el crédito fiscal ese es uno de los requisitos formales que considera la ley del IGB para poder solicitar en devolución una pregunta más es de la señora Rosita dice ¿cuánto demora el trámite y devolución del saldo a favor algún tip o consejo para las empresas que adquieren productos en el mercado local cargados del IGB y que luego son exportados? los plazos para atender el saldo a favor del exportador como lo comenté actualmente son tres 30 días para todos en general que tengan derecho a solicitar saldo a favor del exportador sin ningún requisito 15 días siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones que la principal es las adquisiciones por las cuales van a solicitar la devolución de saldo a favor del exportador hayan sido realizadas mediante comprobantes de pago electrónico es una de las principales adicionalmente que en los 12 meses anteriores hayan tenido alguna devolución si es la primera vez no les aplica el plazo de 15 días hábiles y que en los 6 meses anteriores no hayan tenido la condición de no habido hayan presentado sus declaraciones de impuestos IGB renta pagosa cuenta dentro de los plazos y también que hayan presentado sus registros de compra de venta electrónicos dentro de los plazos de atraso estas son las condiciones para hacerse el plazo de 15 días hábiles adicionalmente tenemos el plazo de 2 días hábiles que es para aquellos que presentan algún tipo de garantía entonces actualmente son 3 plazos 30, 15 y 2 días hábiles Buenas tardes una consulta si soy nada exportando y la primera vez para hacer el primer pedido de devolución de crédito fiscal tengo que esperar un año por lo que la escuché hace un rato o no tú puedes solicitar tu devolución de saldo a favor del exportador desde el primer periodo si es que tienes acumulado crédito fiscal por las exportaciones que estás realizando lo que le comento al señor es que cuando una empresa empieza a exportar y por ejemplo no tiene conocimiento que puede solicitar el saldo a favor del exportador y pasan un año dos años entonces la pregunta es hasta cinco años o sea hasta la fecha hasta que prescriba tengo que presentar para solicitar la devolución de saldo a favor del exportador todos mis pdbs de los cinco años anteriores esa era la pregunta realmente y no la norma no te exige presentar de los cinco años te exige solamente de los doce últimos periodos o en caso de que por ejemplo hayas inició actividades hace seis meses obviamente no vas a acumular doce meses entonces en este caso desde la fecha en la cual inicias actividades que podría ser menos de doce meses por supuesto que sí si claro si tienes crédito fiscal sí buenas tardes una consulta creo que es la misma pregunta que tenía la señorita en caso de pedir por primera vez el saldo a favor por lo general te hacen una fiscalización antes existía me parece que comentaste la fiscalización especial que era una verificación de quince que podía demorar unos quince días ahora eso ya no existe pero definitivamente te fiscalizan mira lo que pasa es que en el reglamento de notas de crédito negociables no negociables especifica que la SONAP puede realizarte verificaciones o fiscalizaciones de la información que tú presentes en el PDT o en el PDB o sea eso es posible como ya no existe esta fiscalización especial que contenía la norma anteriormente lo más probable es que te apliquen la fiscalización parcial electrónica es decir la información que tú presentas en el PDB y PDT la revisen en sus oficinas me imagino que no van a encontrar ninguna irregularidad ni observación en el caso de que sea así te van a comunicar por correo tus subsanas y se acabó la fiscalización y me imagino que va a ser mucho más rápido claro el plazo es de 30 días hábiles según el código tributario pero yo me imagino que en la práctica va a ser mucho más rápido ese es el plazo de la fiscalización 30 días o 6 meses no de la fiscalización parcial electrónica que es aquella mediante la cual SUNAR revisa tu información a través de sus sistemas electrónicos la información que ha recogido que tú mismo le has enviado esa fiscalización el plazo es de 30 días hábiles como máximo pero por eso lo más probable es que si es la primera vez antes se realizaba la fiscalización especial que era de 15 días hábiles y en esta iban y hacían una verificación incluso en la empresa yo me imagino porque lo que pasa es que esta norma recién ha sido publicada el 4 de mayo y hasta el momento no se ha presentado el caso me imagino que lo que van a hacer es la fiscalización electrónica la fiscalización parcial electrónica que dura como máximo 30 días porque ahora todo para empezar va a haber facturación electrónica registros de compra y venta electrónica casi todos medios de pago utilización de medios de pago la DAM va a estar en algún momento vinculada a la factura electrónica en el caso de que exportes entonces lo más probable es que toda la información que ellos necesitan para tener la certeza de que la operación se realizó y que tú tienes derecho a un crédito fiscal en devolución la van a tener ellos mucho más rápido ¿no? Muchas gracias buenas tardes una consulta con respecto a las facturas electrónicas una vez que inicie el periodo donde me encuentre obligada automáticamente mis facturas impresas quedan sin valor ¿tengo que darles de baja? Correcto tienes que darles de baja y empiezas con facturación electrónica o sea por ninguna opción si de repente puedo emitir a través de la clave sol ¿no? y si no sé el programa de la sunada se cuelga ya no puedo emitir solo por ese día físicamente Mira lo que pasa es que hace una semana ha salido una regulación especial para esos casos fortuitos o de fuerza mayor en los cuales el contribuyente no puede emitir electrónico entiendo que mira te digo sinceramente no he revisado completamente la normativa pero ya hay nuevos requisitos nuevas condiciones no es la misma factura que tú vienes emitiendo en físico definitivamente ¿por qué? porque tiene que tener características similares a los comprobantes de pago electrónico porque una vez que puedas volver a emitir comprobantes de pago electrónico y pase esta situación de fortuita o de caso fortuita o fuerza mayor tú tienes que incorporar esas facturas que emitiste de forma física por decirlo las tienes que incorporar a tu sistema electrónico una vez que pasa se anulan ¿cómo? se anulan o sea no, no, no no se anulan no se anulan no vas a incorporarlas no se anulan se mantienen en físico porque tú las emitiste en físico y también las transferiste en físico o sea a tu proveedor les brindaste no la representación impresa del comprobante de pago electrónico sino un comprobante de pago físico pero esto vas a tener que llenar un listado de los comprobantes que emitiste en físico que van a tener las mismas características y me imagino que la misma numeración alfanumérica que el comprobante de pago electrónico a fin de que una vez que ya estás nuevamente en posibilidad de emitir electrónico las puedas incorporar y que aparezcan en el sistema para esos efectos se incorporan no para anular la física sino para efectos de que la SUNAT la valide porque el procedimiento de facturación electrónica es que tú imites un comprobante de pago ese comprobante de pago se valida se valida en términos informáticos en términos electrónicos no en términos tributarios o sea no te revisan que hayas emitido correctamente de acuerdo al reglamento de comprobante de pago sino te revisan que se haya emitido válidamente en términos electrónicos te devuelve un comunicado en el cual te dice que la factura está validada esto es súper rápido esto es instantáneo una vez que ya se tiene el sistema o sea ni siquiera te das cuenta pero el plazo para esa validación desde que tú emites es un máximo de siete días hábiles es lo que dice la norma de facturación electrónica obviamente a veces se hace mucho más rápido entonces para efectos de cumplir con estos requisitos es que tú cuando surge alguna contingencia y emites en forma física vas a tener que luego cuando ya recuperas tu posibilidad de emitir electrónico incorporarlas al sistema de manera que todo aparezca en el sistema ah ok entonces definitivamente las empresas ya no me sirven no esas ya no se van a utilizar ok gracias señorita buenas tardes tenía una duda con respecto por decir decía que si yo exportaba a partir del primero de julio yo tenía que hacer facturación electrónica correcto pero yo según resolución de SUNA yo estoy obligado a partir del primero de agosto cuál prima o primero la de agosto o la de julio si exportas la de exportaciones primero de julio correcto muchas gracias buenas tardes quería hacer una consulta respecto a los proveedores que tenemos en provincia hay algunos que no están emitiendo todavía facturación electrónica la SUNA permite a los exportadores que algunos de sus proveedores todavía no emitan facturación electrónica o nosotros tenemos que ayudarles a la gestión de que ellos se incorporen a emitir factura electrónica la recomendación como les comenté hace un rato es de que los capaciten les informen les pongan en conocimiento de las obligaciones que tienen lo que sucede es que no hay un plazo digamos de perdón si es que te emiten comprobante físico cuando te debieron emitir electrónico las consecuencias son tal cual si te emiten físico cuando debieron haberte emitido electrónico tú no vas a poder deducir ese comprobante como costo o gasto sí pero si ellos en la SUNAT están registrados como que les permiten emitir factura física a mí este comprobante no me sirve porque estoy emitiendo factura electrónica no, no, no a ver los proveedores si es que tienen ingresos mayores a 150 UIT se van a ver obligados a emitir facturación electrónica si no están obligados no solamente porque no tienen ingresos mayores a 150 UIT sino porque a lo mejor no calzan en ninguna de las en ninguna de las condiciones que se han puesto que lo voy a poner en este cuadro por lo tanto no están obligados a emitir facturación electrónica y tampoco se les ocurre emitir facturación electrónica de forma voluntaria ojo porque también hay una condición para los que son voluntarios entonces van a valer sus facturas físicas o sea para todo aquel que no tiene obligación de emitir facturación electrónica va a poder seguir emitiendo con factura física buenas tardes señorita quisiera hacerle una consulta nosotros presentamos nuestra declaración de PDV hasta diciembre del 2015 y ahora actualmente queremos hacer la devolución del PDV tendríamos que presentar los 12 periodos anteriores o desde el 2015 que fue la última presentación del PDV la norma te obliga como mínimo los 12 meses anteriores si estás en capacidad de hacerlo todo desde el 2015 estás en capacidad tienes la información puedes presentarlos todos no te limita te dice como mínimo los 12 meses anteriores y qué pasaría con los que ya presenté con los que me quedé en diciembre del 2015 cómo qué pasaría con los que yo ya presenté simplemente quedan ahí las que presentaste claro hasta diciembre 2015 pero ya te los devolvieron o los compensaron no solamente las he presentado y no he pedido la devolución pero tampoco los compensaste no lo viniste compensando en pagos a cuenta o regularización de impuestos a la renta anual no tampoco porque en todo caso si no has solicitado la devolución puedes hacer lo que comentaba el señor solicitar de los últimos cinco años los últimos los periodos no prescritos todo eso puedes abarcar si es que no lo compensaste solamente hiciste tu PDB y no lo lanzaste o sea que puede ser opcional puedo optar por los 12 meses anteriores o también puedo pedir sobre los cinco años tú puedes pedir por el crédito fiscal de los cinco años la obligación de presentar el PDB para esta solicitud que vas a presentar ahorita mínimo tienes que adjuntarle el PDB de los 12 meses anteriores lo cual no significa que si estás en capacidad de presentarle de los cinco años el PDB porque tienes información los puedes adjuntar a tu solicitud que vas a presentar ahora ok gracias hay una pregunta más de internet la señora Rosita dice soy una empresa que recién me acabo de constituir y mis montos de exportación no van a superar las 150 UIT me encuentro en el régimen especial para fines de exportación tengo que emitir comprobantes electrónicos si vas a exportar sí si te acabas de escribir a partir del 1ro de enero del 2018 también pero lo que suceda primero si te acabas de escribir a partir del 1ro de este año a partir del 2018 y todavía no han pasado los tres meses y no has exportado entonces te puedes esperar hasta el primer día calendario del tercer mes pero si antes de los tres meses realizas una exportación necesariamente esta exportación tiene que ir acompañada de una factura electrónica última pregunta buenas tardes una consulta en el caso de las notas de débito que se emiten después del periodo por ejemplo nosotros nuestra última nuestra primera exportación fue en diciembre del 2017 pero con acuerdos con el cliente del exterior se regularizaron ajustes no sé en marzo del 2018 se emitieron las notas de débito ¿qué pasa con esas notas de débito? ya no hice más exportaciones ya de todas maneras las tienes que declarar en el periodo que se emiten en marzo de todas maneras las tienes que declarar el tema es pero tienes crédito fiscal me imagino de todas maneras ahí no hay problema pero si tienes que declarar la nota de crédito en el periodo en el cual emites ¿haciendo un PDB? no, no, no en tu PDT claro sí pero esas notas de débito ya no entran se pierden a la hora de hacer para pedir para hacer el límite del saldo a favor del exportador ya no sirve ya no has realizado exportaciones después nada ya mira lo que pasa es que hasta el momento que vuelvas a solicitar eso se va a compensar en el tiempo con el crédito fiscal o sea si vuelves a solicitar la nota de crédito que has que has metido después de haber solicitado tu último saldo a favor se va a tener que incluir pero no tienes que presentar un PDB por la nota de crédito ok gracias buenas tardes un poquito contrariado escucho de que por primera vez exportación hay que poner la factura electrónica yo hace una semana he mandado a Estados Unidos por exporta fácil y lo he mandado con una factura física manual y bueno ha pasado además hace rato he hablado con el señor que me atendió el señor Edgar Segarra y me dijo que ya ya estaba por salir de acá ya pasó aduana ya estaba por salir entonces no sé si voy a tener problemas por no haber emitido electrónico no factura manual factura física tu consulta es si tienes si puedes tener algún problema por no haber emitido electrónico claro sí la obligación para exportadores es a partir del primero de julio de este año la obligación es a partir sí perdón si no mencioné eso antes creo que sí lo hice la obligación para exportadores es a partir del primero de julio del 2018 para exportadores de bienes y para exportadores de servicios primero de enero del 2018 quiere decir que de acá en adelante digamos a partir de hoy día en adelante tengo que sacarlo por electrónico si es bienes del primero de julio del 2018 o sea puedo usar mi factura manual hasta a fines de junio siempre y cuando no estés en ninguna de las otras condiciones o sea si tú sacaste tu RUC en enero definitivamente marzo abril a partir de abril ya tendrías haber empezado a emitir electrónico no no el RUC lo tengo pues tres semanas atrás ah entonces si es que no hubieras hecho exportación o sea definitivamente en ese momento no tienes obligación es desde que sacas tu RUC tres meses o desde o en el caso de que seas exportador desde el primero de julio lo que suceda antes lo que suceda antes eso me faltó aclarar creo que en la pregunta que está que estuvo que vino por la web o sea para la persona que preguntó por el tema de si está obligada porque empieza a exportar antes de creo que así fue la pregunta no recuerdo bien antes de que se cumplan los tres meses desde su inscripción en el RUC definitivamente para los exportadores de bienes es el primero de julio del 2018 que claro y para exportadores de servicios primero de enero para los nuevos inscritos en el RUC a partir del primer día calendario del tercer mes así son las fechas las fechas las fechas las fechas Gracias.